Ha destapado nexos de dos narcotraficantes detenidos en Brasil el pasado 16 de octubre con autoridades de dos partidos políticos, Movimiento Nacionalista Revolucionario y Unidad Demócrata. Vamos a ver esta nota y después conversamos en detalle con el ministro de gobierno. El pasado jueves 19 el ministro de gobierno Carlos Romero reveló los nexos familiares directos de dos narcotraficantes atrapados con casi media tonelada de cocaína en Brasil con personas que desempeñan actividades políticas en Bolivia. El narcotraficante boliviano Fabio Ademar Andrade Lima Lobo es sobrino del actual alcalde de San Joaquín, Hugo Vargas, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, quien se alió con Óscar Vargas, candidato asambleísta departamental de Beni por Unidad Demócrata. La autoridad advirtió que los vínculos familiares no solo alcanzan a la madre de Andrade y que no se hizo una acusación, mas si se dejó establecida esta relación de Andrade con políticos del MNR y UD. De la misma forma, Carlos Áñez, otro de los narcos detenidos en Brasil, es sobrino de la actual senadora de Unidad Demócrata, Janine Áñez. Andrade y Áñez fueron detenidos en el estado brasileño de Mato Grosso el pasado 16 de octubre, mismos que portaban 480 kilos de cocaína en estado puro, según reporte policial. Ademar Andrade Lima Lobo fue detenido en Bolivia en 2011 y 2012, acusado de delitos comunes y narcotráfico, pero fue absuelto por la justicia boliviana porque el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes, según los jueces que liberaron al acusado en Beni. El gobierno boliviano investiga a Andrade Lima Lobo por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y probablemente sicariato. Asimismo, el Ministerio de Gobierno ofreció la seguridad del estado para los parlamentarios opositores Tomás Monasterios y Arturo Murillo, que denunciaron este caso de narcotráfico y afirmaron temer por sus vidas. Bien, saludamos al Ministro de Gobierno que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Un gusto, Ministro. Carlos Romero, bienvenido al programa. Hay algunos elementos, indudablemente desde la nota, y sobre todo de la lucha contra el narcotráfico, que le lanzamos como pregunta, Ministro, sobre todo por lo que se está escuchando en estos últimos días. Primero, desde los Estados Unidos, quien fugó en las jornadas de octubre, Carlos Sánchez Versaín, dice que Bolivia es un narcoestado, hay algunos sectores de la oposición que intentan vincular al Estado, al gobierno de Bolivia, con el tema del narcotráfico. A partir de este caso de Fabio Andrade Lima Lobo, que, de acuerdo a lo que hemos escuchado y visto en la nota, tiene vínculos con UDE, que tiene vínculos con el MNR, algún familiar vinculado también en este tema del movimiento del socialismo. Ministro, ¿cómo entendemos desde la lucha contra el narcotráfico que hoy se denuncie, se tenga personas en la cárcel por el tema del narcotráfico, con este tipo de alusiones que se hacen a todo el Estado boliviano sobre el tema de nexos con el narcotráfico? Bienvenido y muchas gracias. Buenos días, Iván. Un saludo cordial a los conductores del Pueblo es Noticia en la ciudad de La Paz, a Iván, Ivón, y especialmente a los distinguidos auditores y televidentes en todo el país. Evidentemente, nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que algunos políticos de oposición, que enfrentan una terrible crisis, ¿no es cierto?, no solo una crisis de legitimidad, una crisis ideológica, sino una crisis propositiva. En la última década no se ha escuchado ni una sola propuesta de la oposición, solamente calumnias, adjetivos, insultos, insultos a través de redes sociales, calumnias a través de medios de comunicación, montajes, como el escandaloso caso Zapata, escandaloso por la magnitud del montaje preparado por algunos opositores políticos en Bolivia, lo que devela su incapacidad, su profunda crisis, su divorcio con la realidad, su divorcio con la historia. Ha sido recurrente la campaña que se ha venido haciendo contra el país por parte de algunos actores descalificados, fugitivos de la justicia boliviana, gente que tiene graves delitos por los que debería estar purgando sus culpas en Bolivia, en las cárceles de Bolivia, como los autodenominados refugiados políticos, a los perseguidos políticos que se autodenominan. Ellos se han dado a la tarea de desplegar una campaña sucia para dañar no sólo al gobierno boliviano, sino al país en realidad, un país que ha alcanzado notoriedad impresionante. Acabamos de celebrar la realización de la Fexpo Aladi en Santa Cruz, en Bolivia, un evento de gran magnitud internacional, con unos resultados en términos de ruedas de negocios notables, lo que demuestra que Bolivia ha alcanzado una presencia protagónica, un respeto a nivel de la comunidad internacional. Por eso ese contexto nos ha permitido, por ejemplo, impulsar y presentar una demanda de restitución de nuestro derecho histórico soberano al mar. En fin, y constituirnos en un epicentro que ha articulado demandas de los pueblos, que ha articulado la presencia de diferentes estados, lo que inéditamente contrasta con la historia pasada de Bolivia. Y en esa tarea perversa contra el país, estos políticos descalificados pretenden ligar algunos hechos de narcotráfico con el gobierno nacional. Bueno, es recurrente la acusación del señor Sánchez Versailles, ¿no es cierto?, desde que él escapó, porque él escapó como un delincuente, un delincuente después de haber cometido una serie de torpezas y delitos en Bolivia, se fuga del país y luego tiene la osadía de hacer una serie de acusaciones y proferir una serie de barbaridades en contra del pueblo boliviano, en contra del país en realidad. Nos ha calificado de manera recurrente de narcoestado. el ministro de gobierno en toda la historia del país del mayor caso de escándalo de corrupción y narcotráfico que conoce y que se registra en la historia de Bolivia. Después nos referiremos a los detalles. Pero también algunos diputados vinculados a la derecha, a la reacción, al conservadurismo, que aún no entiende la nueva historia que vive el país, que se resiste a aceptar un Estado plurinacional y democrático de las características que tenemos ahora, ¿no es cierto?, ante su falta de propuesta, calumnia, calumnia, miente, acusa, de manera absolutamente descarada. Se ha pretendido vincular el caso Limalobo, Andrade Limalobo, al gobierno nacional, siendo que el señor Andrade Limalobo, como tú lo habías sostenido, Iván, en la parte introductoria, ha sido aprendido en dos oportunidades por acción de la policía boliviana, ¿no es cierto?, siendo que el señor Andrade Limalobo ha sido perseguido y detenido y acusado por el Ministerio de Gobierno, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Que el señor Limalobo haya sido liberado dos veces por decisiones judiciales es otra cosa. Pero, en el primer caso, se presentaron dos pruebas contundentes. Primero, el uso de un instrumento falsificado, porque él se movía con un carnet antiafalso, y no solamente había incurrido en falsedad material ideológica, sino en uso de instrumento falsificado. Y, en segundo lugar, portación de armas ilegales. Evidentemente, en ese momento no había un elemento objetivo que demuestre contundentemente su ligación con la actividad del narcotráfico, aunque se presumía que las acciones que desarrollaba el señor Andrade Limalobo estaban vinculadas al narcotráfico. En segundo lugar, en octubre del año 2012 nuevamente es detenido. Y, en este caso, el microaspirado que se realiza a una de sus avionetas da positivo. Pero, además, el señor Andrade Limalobo es hijo de Célimo Andrade, uno de los capos del cártel de Cali. Entonces, y que presumiblemente mantenía vínculos con el primer comando de la capital de Brasil. Entonces, todos estos elementos que se han colectado, que se han trabajado y que se han presentado, no fueron adecuadamente valorados en su momento por autoridades judiciales. Otra cosa sería que el señor Andrade Limalobo esté limpio, no tenga ningún antecedente, no haya habido ninguna acción en Bolivia en contra suyo, ¿no es cierto? Y en este tiempo, la policía boliviana ha venido trabajando en nuevas investigaciones para producir elementos probatorios, contundentes, para que las decisiones judiciales nuevamente no sean contrarias a la expectativa de sancionar y desarticular estas organizaciones vinculadas al narcotráfico. Entonces, a partir de este elemento, y esto es lo paradójico, ¿no es cierto? Un Estado que persigue al narcotráfico, que desarticula a organizaciones criminales, que ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una política de Estado. Un Estado que, como el nuestro, ha sido saludado por organismos internacionales que tienen atribución en el ámbito del derecho internacional público, los únicos que tienen atribución para certificar nuestras acciones en materia de lucha contra el narcotráfico, como lo ha hecho la ONU de Seno, ¿no es cierto? En fundamentalmente lo relativo a la reducción de cultivos de hoja de coca, como lo ha hecho también JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización, de Estupefacientes, que ha valorado y calificado la acción del Estado boliviano, que es una acción que contrasta absolutamente con el pasado, que es una acción que ha multiplicado en 165% el número de operativos, promedialmente hablando, por año, con relación a lo que se tenía antes en materia de interdicción a la actividad del narcotráfico, que es un Estado boliviano que se dedica a perseguir las organizaciones criminales y lo hace con una profunda convicción y esfuerzo propio, ¿no es cierto? Nosotros no recibimos 10 centavos de dólar de Estados Unidos, como recibían los gobiernos neoliberales, recibían 80 millones de dólares en promedio año. Nosotros no recibimos ni un solo centavo en materia de lucha contra el narcotráfico, porque para Estados Unidos el tema de la lucha contra el narcotráfico no es un enfrentamiento a la actividad del crimen organizado transnacional, sino más bien es una actividad de, o es un pretexto tal vez, de persecución geopolítica, de persecución a sindicatos campesinos, a líderes campesinos, a líderes sindicales, como ocurría cuando estaba presente la DEA norteamericana, que en vez de perseguir a los narcotraficantes que gozaban de la protección de los gobiernos de turno, como vamos a ver más adelante, se dedicaba más bien a perseguir a sindicatos campesinos que reivindicaban la defensa de los recursos naturales y de la soberanía estatal con sus acciones de movilización social, ¿no es cierto? Entonces, un Estado que ha ampliado su cobertura territorial, que ha adquirido aeronaves modernas, que está en proceso de instalación de radares, que ha fortalecido significativamente la presencia de la fuerza de tarea conjunta en lugares que antes eran inaccesibles para el Estado, porque no tenía tecnología ni medios, no tenía recursos económicos, porque no le interesaba finalmente desarrollar, como el despliegue que se hace a áreas protegidas, el despliegue al norte de La Paz, el despliegue a los yungas, el despliegue a sitios que antes realmente estaban fuera del radio de acción en materia de lucha contra el narcotráfico. Un Estado que ha multiplicado significativamente los operativos e incautaciones con respeto a los derechos humanos y a los derechos de la madre tierra en el trópico de Cochabamba, por ejemplo, ¿no es cierto?, en materia de erradicación. Entonces, resulta que estas acusaciones de que el gobierno nacional o estas insinuaciones o acusaciones son absolutamente intolerables. Aquí los hechos son los que hablan, los hechos son los que sustentan la veracidad de la realidad. Y la veracidad de la realidad dice que este gobierno, este proceso de cambio, este Estado plurinacional ha dado ejemplo ante la comunidad internacional en materia de lucha contra el narcotráfico. En el caso específico del señor Andrade Llamalobo, que señalaron de que es hijo de una excandidata a subgobernadora por el MAS en el departamento del Beni, resulta que los denunciantes y algunos medios de comunicación luego se callan cuando resulta que los parientes, la proliferación de parientes en realidad se encontraba en sus propias estructuras políticas. Si ser pariente para un diputado es automáticamente ser delincuente y narcotraficante, ser pariente de un narcotraficante, bueno, entonces la organización de narcotraficantes, el cártel y la mafia, como él ha llamado, resulta que está en sus propias filas, sentándose en su misma mesa, usando sus mismas credenciales de partido, desarrollando las mismas acciones políticas y sustentando los mismos principios ideológicos que estos señores sustentan, ¿no es cierto? Porque resulta que el señorcito Andrade Llamalobo había sido el sobrino del alcalde de San Joaquín, que es militante del MNR, perdón, militante de Unidad Demócrata, aliado del MNR para el acceso a la alcaldía municipal en esa región, o el tío candidato asambleísta a la Asamblea Departamental del Beni por el Partido Unidad Demócrata. Y resulta que una senadora que en los últimos días se ha dedicado a insultar al ministro de Gobierno había sido la tía del otro narcotraficante. Es decir, el ministro de Gobierno no tiene la culpa que un delincuente, un mafioso, ¿no es cierto?, vinculado al narcotráfico, como es el señor Carlos Áñez, que fue descubierto infragante con droga en Brasil, por la Policía Federal de Brasil y detenido por decisión de las autoridades brasileñas, el ministro de Gobierno no tiene la culpa de que este mafioso y este narcotraficante sea sobrino de una senadora para merecerse unos insultos a través de redes sociales por parte de esta senadora descalificada, ¿no es cierto? Y resulta que el ministro de Gobierno siempre tuvo la altura de decir en materia penal la responsabilidad es intuito personal. Yo no estoy acusando a nadie. El que dijo que el Gobierno boliviano era un cártel, el que dijo que el Estado boliviano era un narcoestado, el que dijo sucesivamente que el Gobierno boliviano era prisionero del narcotráfico, fueron sucesivamente el señor Monasterios, el señor Sánchez Berzahín, el señor Doria Medina, ¿no es cierto? Y amparados en qué? En que había una relación de parentesco entre uno de los caídos en Brasil con droga y su madre que había postulado con la sigla del MAS a una candidatura a su gobernación. Pero resulta que ahora que los parientes lo tienen en sus partidos políticos, ¿no es cierto? MNR, Unidad Demócrata y que son parientes de actuales autoridades de alto rango jerárquico en el Estado que ejercen representación política en el Senado, en la Alcaldía Municipal, ¿no es cierto? Resulta que ahora eso no significa nada. Porque si nosotros, ¿no es cierto? actuaríamos con la misma bajeza con la que actúan estos señores, entonces levantaríamos el dedo acusador y diríamos que ellos están vinculados directamente con la actividad del narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, hay que decir las cosas por su nombre, no hay que mentirle al pueblo boliviano, no hay que tomar al pueblo boliviano como si fuera un tonto, como hacían en el pasado, hay que decir las cosas por su nombre. Y las cosas por su nombre significan que un narcotraficante señalado por el Ministro de Gobierno como el principal articulador de la actividad del narcotráfico en el departamento del Beni, sobre el cual pesan acciones de persecución policial, de remisión a la justicia, de aprehensión y producción de medios probatorios para que tomen decisiones los jueces y sobre el cual se han desarrollado y continúan en curso un conjunto de diligencias investigativas, ¿no es cierto? Un narcotraficante perseguido por el gobierno boliviano, perseguido por la policía boliviana, es la constatación objetiva de lo que hemos estado haciendo en estos últimos años, es contundente, objetivo y categórico en materia de lucha contra estos delitos transnacionales. Ahora, pretender decir que, bueno, un joven había sido atrapado en Brasil y resulta que ese joven era asesor de una concejal del MAS y eso reconfirma la tesis de que el gobierno está complicado con organizaciones de narcotraficantes, realmente no tiene pies ni cabeza, ¿no es cierto? Porque, así como decía la misma senadora Áñez, cada uno responde por sus actos, la senadora responde por sus actos y su sobrino responde por sus actos y si hay una persona que ha incurrido en un delito, puede ser narcotráfico, asesinato, atraco violento, violación, corrupción pública o lo que fuere, la responsabilidad directa es en primera instancia de esa persona. Ahora que el ministro de gobierno ha señalado que vamos a investigar a todo el entorno de socios empresariales, de vecinos, de familiares, de personas de una u otra manera vinculadas al señor Áñez y al señor Andrade Lima Lobo es obviamente un procedimiento de investigación criminal natural en cualquier tipo de delitos mayores. Carlos Romero, bueno, si nos vamos a remitir a años, años pasados y los partidos tradicionales cuyos miembros han migrado precisamente a estos otros, debemos mencionar que siempre ha existido unos vínculos, incluso recuerde, no sé si recuerda usted por ejemplo esos vínculos del MIR que se asociaba al narcotráfico con fotografías y todo aquello, vamos a hablar más adelante de estos partidos, pero, ¿por qué los asambleístas, estos asambleístas de oposición, si no me equivoco es el senador Murillo, no sé usted me confirma eso, están pidiendo garantías, temen por su seguridad, temen por su vida, ¿qué es lo que está pasando, ministro? Bueno, evidentemente, dos parlamentarios, el senador Murillo y el diputado Monasterios, en los últimos días han pedido protección y resguardo a su persona y a su familia y lo han hecho con la legitimidad que tiene cualquier ciudadano que siente que hay acciones de persecución personal o familiar para demandar la protección estatal y nosotros estamos en la obligación de hacerlo. Son dos casos distintos, sí, desde el punto de vista cualitativo. En el primero, en el caso del senador Murillo, una empleada, una trabajadora administrativa de un hotel que corresponde a su propiedad, entiendo que por una investigación policial y judicial y que además es una persona que tenía una deuda con el senador, se suicidó. Ese es el informe que conocemos oficialmente. Pero resulta que hay gente presumiblemente vinculada a esta señora y en un afán extorsivo o tal vez hay otras hipótesis con las que se pueden trabajar, han desarrollado una acción de amedrentamiento al señor Murillo. En ese caso, nosotros hemos puesto a disposición al régimen interior para que coordine con el senador y le preste la protección de vida independientemente de sus ideas, de su militancia política, porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Y en el caso del diputado Monasterios, el ministro de Gobierno que habla primero ha señalado que nosotros respetamos absolutamente las tareas de fiscalización porque en un régimen democrático no es cierto, las personas tienen derecho a fiscalizar, a producir elementos probatorios de lo que están señalando cuando actúan responsablemente y bueno, el señor Monasterios ha hecho una serie de acusaciones, sus acusaciones seguramente se van esclareciendo que él utilizó el caso Andrade Limalobo para pretender ligarlo al gobierno, pero bueno, a raíz de eso sufrió la llamada de la madre, la persona denunciada mediáticamente por el señor Monasterios que profería una serie de adjetivos y amenazas contra este señor, por lo que nosotros hemos coordinado a través del viceministro del régimen interior con el diputado Monasterios y se ha establecido un dispositivo policial que estará alerta y pendiente de que el señor Monasterios sus familiares directos las personas de su entorno inmediato no sufran ningún tipo de agresiones yo sí concuerdo con el diputado de que el Ministerio Público de oficio debería desarrollar esta investigación también no es cierto y adoptar sus propios mecanismos de salvaguarda y más allá de cualquier cosa esa es nuestra función y responsabilidad y lógicamente no vamos a tolerar de ninguna manera que se profieran amenazas contra nadie en este caso el señor Monasterios ha cometido un desliz no es cierto porque ha señalado que la madre del acusado directo estaría involucrada con la acción del narcotráfico y no no tenemos elementos como para hacer esa aseveración no es cierto de momento el que sí ha sido encontrado con droga y con antecedentes policiales en Bolivia es el señor Andrade Limalobo lo que sí es seguro que es hijo de Selimo Andrade ex miembro o miembro del ex cártel de Cali pero luego de ahí no podemos establecer que una senadora un alcalde un candidato asambleísta o la madre de una de estas personas pues tengan vinculación directa no tienen vínculo familiar evidentemente pero más allá de eso obviamente igualmente hay los mecanismos legales si una persona se siente ofendida hay los mecanismos legales para presentarlos y respaldar sus derechos o exigir sus garantías constitucionales pero en todo caso igual nosotros brindaremos la protección necesaria ministro cuál es la intención por parte de algunos sectores de la oposición tanto en Bolivia como quienes han huido de pretender mostrar al país porque es un tema muy sensible decir y hablar de narcoestado usted nos puede recordar un poco los vínculos que existían en otras gestiones directas del narcotráfico con autoridades de gobierno pero de manera directa y donde parecería que era mejor callar que mostrar esos vínculos que luego ante la opinión pública fueron conocidos ampliamente y se lo pregunto ministro a dónde se está apuntando en este momento en el estado plurinacional de Bolivia con este permanente decir que Bolivia está y hablan de todos los bolivianos vinculada con el narcotráfico si evidentemente Iván yo diría sin temor a equivocarme que no es un ataque al gobierno nacional no es un ataque al presidente Evo Morales y lo ha dicho públicamente cualquier desliz que cometiera el gobierno nacional es objeto de investigación permanente por parte no de la oposición boliviana porque la oposición boliviana y no lo digo en afán de soberbia es una oposición débil ¿no es cierto? débil desde el punto de vista político ideológico de su base social de su institucionalidad pero es una oposición débil porque ha nacido históricamente con un problema siempre han dependido de los señores del norte nunca han tenido cabeza ni decisión propia y resulta que esta estrategia de echarle basura al país con el narcotráfico es una estrategia que la han implementado todos los días durante los últimos 12 años lo han hecho a través de TNT lo han hecho a través de CNN lo han hecho a través de la revista Beija en Brasil ¿no es cierto? hay obviamente una triangulación entre todos estos mecanismos algunos de ellos mediáticos que responden a la a la servidumbre mediática imperial y y estos corifeos ¿no? de como el señor Sánchez Versailles etcétera etcétera que en realidad ante la incapacidad de responder alternativa programática y estratégicamente al carácter y alcances del proceso de cambio en Bolivia ante la incapacidad de contrarrestar nuestras políticas sociales exitosas que han reducido como nunca en nuestra historia las brechas de desigualdad social ante la incapacidad de frenar el proceso industrializador que protagoniza el país en los últimos años ante su incapacidad de responder al crecimiento económico en términos de liderazgo vanguardista que tenemos en la región en este año y que ha sido saludado no solamente por la CEPAL un organismo técnico académico de mucho prestigio en el ámbito de la investigación académica y económica perdón sino que resultados exitosos saludados por los propios organismos multilaterales como el Banco Mundial el propio Fondo Monetario Internacional ¿no es cierto? entonces Bolivia ha dado saltos agigantados cualitativos en todas en todos sus ámbitos en los últimos años en términos de democratización de políticas sociales de políticas económicas por eso tenemos un proceso de cambio admirado y frente a esta realidad estos políticos que son unos políticos serviles del imperio que eran los celestinos de la filibustería transnacional durante los 20 años de neoliberalismo estos políticos que ante la historia quedarán registrados como los que fueron incapaces de darle soberanía económica soberanía política al Estado boliviano y dignidad al pueblo boliviano resulta que ante su incapacidad y su fracaso histórico y ante su ninguna propuesta alternativa frente al curso de desarrollo histórico que por el que atraviesa el país se dan a la tarea de formular montajes pagando millonarias sumas de dinero a gente para que mienta como en el caso Zapata o se dan a la tarea simplemente de acusarnos sin ninguna prueba insultarnos y calumniarnos y al hacerlo evidentemente están atacando y agrediendo a cada uno de los bolivianos hasta el último de los bolivianos que vive en el territorio nacional y que vive en otros países porque es una agresión a la imagen del país por parte de estos antipatria que nunca tuvieron un sentimiento de convicción patriótica y nacional y los hechos y sus acciones de entrega de nuestras riquezas naturales a precio de gallina muerta a las empresas transnacionales son la prueba histórica y objetiva y contundente entonces ese es el juicio de la historia entonces acusarnos de que tenemos problemas con el narcotráfico no es otra cosa que pretender dañar la imagen de un país que en 12 años ha logrado más resultados en todos los ámbitos que en más de 180 años de vida republicana anterior y particularmente que en más de en los últimos 20 años precedentes al proceso de cambio de implementación del neoliberalismo son los enemigos de la patria los que levantan la voz azorados por los logros y pasos agigantados que da la patria en materia de desarrollo para tratar de revertir la buena imagen ganada por el gobierno nacional para tratar de revertir este proceso de cambio porque sus negocios se acabaron sus negocios sucios ministro un centro energético a nivel mundial como afecta y que es lo que se hace a partir de estas amenazas que tratan de los propios bolivianos empañar un proceso y unos logros cualitativos y cuantitativos que se han ido dando a través de estos años como revertimos esa situación cuando Bolivia usted mismo lo decía no recibe ayuda para la lucha contra el narcotráfico hoy es una lucha propia del propio estado que al final nos enorgullece a todos porque no dependemos de nadie en esta lucha que se la ha logrado a partir simplemente de nuestras autoridades y de los bolivianos que se hace para revertir esta situación nosotros confiamos plenamente en la profunda conciencia que ha alcanzado el pueblo boliviano el pueblo boliviano tiene una conciencia nacional que realmente es incontrastable por eso es un proceso de raíces culturales muy profundas por eso es un proceso de raigambre muy profunda que le da solidez que le da estabilidad que le da proyección ante la historia tal vez convenga aclarar que cuando algunos opositores decían que la defensa que hacía el gobierno nacional particularmente el presidente Evo Morales porque es el presidente Evo Morales el que se jugó por la defensa del proceso bolivariano en Venezuela resulta que decían que la imagen del país ponía en riesgo el éxito el éxito que pretendemos alcanzar con la demanda presentada ante la corte de la Haya reivindicando nuestro derecho histórico soberano al pacífico resulta que las agresiones contra todos los bolivianos contra cada uno de los bolivianos que profiere Sánchez Berzahín Samuel Doria Medina y bueno sus cachorros actuales esas si son acusaciones sin fundamento acusaciones injustas perversas cobardes sin ningún fundamento que pretenden dañar la imagen del país porque estos señores preferirían que nunca Bolivia acceda al mar porque si Bolivia accede al mar lo haría en la etapa de la historia del estado plurinacional y la mezquindad y perversidad de estos sujetos no les permite tener el mínimo sentimiento noble con su propia patria que los ha engendrado entonces yo saludo saludo la defensa del proceso revolucionario de Venezuela saludo la defensa de Cuba saludo la defensa de Nicaragua porque resulta que esos países Venezuela por ejemplo en solidaridad con el gobierno boliviano expulsó al embajador de Estados Unidos de su territorio cuando un embajador norteamericano conspiraba contra la unidad de la patria en los años del de mil novecientos perdón del año dos mil ocho cuando se produjo el movimiento separatista de la mal denominada media luna pero no solamente eso sino que además el programa Bolivia cambia evo cumple que llega con obras del estado en una acción de ecualización en la distribución de los recursos e inversiones públicas en todos los rincones territoriales de este país ha tenido origen con dinero venezolano ha tenido origen con apoyo venezolano y Cuba que es el país que con sus médicos ha venido a curar enfermos y con sus pedagogos ayudar a erradicar la alfabetización en Bolivia esos son pueblos y estados que respeten merecen todo nuestro respeto y admiración ahora quienes realmente hacen campaña para dañar la imagen internacional porque cada logro de la patria como la Fexpo Aladi que recién se ha clausurado en Santa Cruz como la cumbre mundial de los países productores de gas que se va a realizar en noviembre en Bolivia un evento de alcance internacional inédito histórico grandilocuente grandilocuente conquista del pueblo y el estado boliviano estos eventos de magnitud histórica estos triunfos de la patria son una derrota de los sirvientes del imperio de los celestinos del interés transnacional cada triunfo de la patria es una derrota de ellos y entonces por eso quieren dañar a la patria y a los bolivianos para evitar que la patria siga alcanzando resultados inéditos en su proceso de crecimiento histórico porque cada resultado cada logro cada avance cada alegría del pueblo boliviano es un motivo de frustración para ellos y de quienes estamos hablando quienes son los detractores del proceso de cambio en Bolivia y los que levantan la voz y el dedo acusador desde lejos de las fronteras del país como en el caso del señor Sánchez Versaín para decirnos que tenemos vínculos con el narcotráfico esos son los corifeos de un sistema político que fue expulsado a patadas por el pueblo boliviano por corrupto por antipatria y por narcotraficante por vinculado directamente a la actividad del narcotráfico recordemos que un día el año 1995 denuncian que el señor Guillermo Bedregal uno de los miembros de la cúpula del MNR había adquirido un departamento en la ciudad de La Paz un departamento de vivienda en La Paz al señor Amado Pacheco Barbas Choca esos años ya se sabía perfectamente que el señor Barbas Choca era uno de los capos del narcotráfico en toda la región de Sudamérica resulta que el señor Sánchez Versaín especializado en perseguir cocaleros y sindicatos en Cochabamba en el altiplano y en todos los lugares del país resulta que el señor Sánchez Versaín cuando era ministro de gobierno en el gobierno de Sánchez de Lozada apareció comprometido con el caso narcoavión el mayor caso de escándalo de tráfico de drogas en un avión de una empresa con matrícula boliviana cuyo plan de vuelo cuya operación de vuelo cuyo recorrido y tramo fue gestionado desde las propias oficinas del ministro de gobierno de entonces a través de una secretaria la secretaria Gigi Aldunate secretaria de despacho del ministro la colaboradora directa del ministro la persona que trabajaba todos los días con el ministro Sánchez Versaín y que además de tener una relación laboral con el ministro Sánchez Versaín mantenía una relación amorosa con el señor Barbaschoca es decir el señor Barbaschoca no solo tenía un vínculo político con el despacho del ministro de gobierno Sánchez Versaín de entonces sino tenía una relación sentimental con su secretaria y su persona de confianza directa con la persona de confianza directa del ministro ese es el caso del narcoavión 4.6 toneladas de droga fueron encontradas en un avión con matrícula boliviana en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima esa droga iba a ser transportada a diferentes países de la región y a otros continentes esa droga salió del aeropuerto internacional del alto en una nave cuyos trámites de viaje fueron realizados por la persona de confianza directa de despacho del ex ministro Sánchez Versaín la prensa de la época registraba entonces que el gobierno boliviano se encontraba agobiado por el caso del narcoavión pero a raíz de este escándalo se conocieron otros antecedentes del nefasto personaje resulta que un abogado de nombre Fanor Vega que había sido miembro del bufete de abogados en el que trabajaba Sánchez Versaín en Cochabamba denunciaba luego que el señor Sánchez Versaín en ejercicio de la profesión libre de abogado era abogado defensor de grandes narcotraficantes de la época como el señor Jorge Roca Suárez alias Techo de Paja a quien prestó defensa legal el señor Sánchez Versaín en el caso conocido como el del avión Tauro un caso involucrado en droga otros peces gordos también habían sido defendidos por el señor Sánchez Versaín quien luego reitero aparecía comprometido con Barbas Choca entonces imagínense ustedes esa persona ese sujeto dice que el gobierno boliviano está involucrado en la actividad del narcotráfico tienen todos los medios de la CIA y el imperio norteamericano para demostrarlo y en 12 años no pudieron demostrar nada en 20 años de pasado neoliberal entre ellos se denunciaron o los casos eran tan escandalosos a la luz pública como el caso narcoavión que los hechos registrados en la historia son las pruebas de la veracidad de los políticos comprometidos realmente con la actividad del narcotráfico otro ministro de gobierno en este caso de acción democrática nacionalista ADN aliada y socia del señor Sánchez Versaín del MNR otro ministro de gobierno unos años antes en 1988 apareció comprometido en unos escandalosos narcovideos que fueron filtrados y difundidos por los medios de comunicación de la época el señor Alfredo Arce Carpio que durante el golpe del entonces coronel Banzer en 1971 incurrió en acciones de tortura y persecución en su casa en el domicilio de Arce Carpio en su domicilio particular había sido asesinado el general Andrés Selich en el régimen de la dictadura del Banzerato este señor Arce Carpio había diseñado una estrategia una estrategia con tres pilares para garantizar el acceso del ADN ya en el ámbito del régimen democrático formal al ejercicio del gobierno estos tres pilares eran el político para el cual se había estructurado el ADN para presentarla con rostro democrático y esconder su pasado dictatorial un segundo pilar era el pilar económico para el cual se había comprometido al señor Roberto Suárez Gómez Roberto Suárez conocido como el rey de la cocaína el rey del narcotráfico en su época uno de los más grandes narcotraficantes de la época no sólo en Bolivia sino en el continente para que se constituya en el brazo económico que favorezca la estrategia política de reciclaje del ADN con su pasado dictatorial en el ámbito democrático en el periodo del neoliberalismo el otro factor era el factor militar para el cual el otro factor en la estrategia para el cual se recurrió al entonces general retirado Mario Vargas Salinas para que articule un grupo de las fuerzas armadas que había sido parte de la dictadura del Bancerato pero sin duda que la principal estrategia la económica tenía como financiador al principal narcotraficante de Bolivia de la época el señor Roberto Suárez reitero uno de los capos del narcotráfico en la región el señor Arce Carpio fue filmado por el propio señor Roberto Suárez tanto en un domicilio particular en Santa Cruz como si no me falla la memoria en una hacienda del Beni en la que aparecía el señor Arce Carpio negociando directamente con Roberto Suárez la provisión de fondos económicos a cambio de la protección a su actividad de narcotráfico ese es el caso conocido en la época como el narco video resulta que la difusión de este narco video y el testimonio de Roberto Suárez que confirmó que ese video era real que acusó a una a una persona que supuestamente lo había sustraído de sus manos y lo había filtrado a los medios de comunicación y que señaló que evidentemente tenía vínculos con las autoridades políticas de entonces en una entrevista en RTP del señor Carlos Palenque en su época recibió como reacción estatal la persecución de RTP el cierre del canal comunicacional del señor Carlos Palenque en vez de la aprehensión de los narcotraficantes el caso motivó una investigación parlamentaria la investigación parlamentaria luego determinó que quienes habían quienes habían sustentado el caso del narco video eran personas que tenían inestabilidad emocional ese fue un veredicto inverosímil de la fiscalización parlamentaria de ese momento y dicen que ahora el gobierno del MAS es dictatorial y autoritario y que no hay estado de derecho que no hay independencia funcional de los órganos del poder público cuando resulta que la comisión investigadora del caso narco video cerró el caso y le liberó de toda culpa y sospecha al ministro de gobierno al de es decir al ex ministro de gobierno de Banzer al señor Arce Carpio porque resulta que los acusadores no tenían estabilidad emocional un fallo psicológico técnico psicológico estructurado por el informe de esa comisión parlamentaria que representaba una más de las burlas al país al pueblo boliviano por parte del sistema político partidocrático neoliberal de entonces luego resulta que después del caso narco video un señor de nombre Juan Lucio si no recuerdo era un parlamentario difunde el caso narco vínculos en este caso el caso narco vínculos comprometía al movimiento de izquierda revolucionaria pero antes para cerrar la historia de los vínculos del ADN el yerno del general Banzer el yerno del presidente de la república en ese entonces de nombre Luis Alberto Valle fue designado cónsul por su suegro en Canadá el cónsul Luis Alberto Valle conocido como Chito Valle se trasladó con la hija del general para asumir la legación diplomática en reprensión del estado de la república de Bolivia ante el gobierno de Canadá al poco tiempo el señor Chito Valle y la hija del presidente fueron expulsados con ignominia por el estado de Canadá expulsados porque en una valija diplomática dos súbditos bolivianos trasladaban droga que debería ser recepcionada que tenía como receptor al cónsul de Bolivia en Canadá el señor Luis Alberto Valle expulsado el yerno del presidente y la hija del presidente de la república retornan al país e inmediatamente el yerno es designado presidente del fondo de inversión social del FIS y luego prefecto del departamento de la paz el yerno es prácticamente condecorado por el régimen por haber traficado droga en el estado de Canadá aprovechando su condición de diplomático posteriormente un señor de apellido italiano de nacionalidad italiana que había instalado aparatos de escucha en palacio de gobierno durante el régimen de Banzer para hacer espionaje político un señor de nombre Marino Diodato igualmente que había contraído matrimonio con una pariente directa del general Banzer fue vinculado por las investigaciones judiciales con las actividades del narcotráfico Diodato huyó se fugó de los mecanismos de seguridad del estado esto provocó la caída del ministro del interior de entonces Guido Nayar de ADN y el nuevo ministro Walter Guiteras confirmaba que decenas de personas entre civiles personas políticas algunas personas vinculadas a la fuerza pública estaban vinculadas a la actividad del narcotráfico las investigaciones iniciales decían que Mariano Diodato había entregado 6 millones de dólares a un distinguido político en Bolivia y que había protagonizado una danza de dinero que beneficiaba a los políticos de la época luego la investigación igual no derivó en responsabilidades específicas para los políticos el caso Narcovínculos sobre el que con el que cerramos esta parte de la historia negra del sistema político en Bolivia es recordado porque resulta que un narcotraficante un pez gordo del narcotraficante Isaac Chavarría cuyo seudónomo era el oso Chavarría un narcotraficante aparecía en fotografías con las hermanas del entonces presidente Jaime Paz luego las investigaciones desarrolladas por el Estado en ese momento ante la presión de la Embajada de Estados Unidos la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en operativos en el domicilio de Oso Chavarría en Irpavi en la Ciudad de La Paz registró llamadas directas del narcotraficante perseguido por la policía boliviana con los políticos de entonces con por ejemplo Edgar Fernández Rascano era empleado de Oso Chavarría y en el momento de la requisa en el domicilio de Oso Chavarría él realiza llamadas telefónicas al más alto nivel político realiza llamadas telefónicas por ejemplo al subsecretario del interior Raúl Loaiza conocido como Rulo Loaiza la misma secretaria privada de Jaime Paz Zamora en ese momento Susana Seleme quien también ha sido una detractora que ha hablado en voz muy alta y con términos muy soeces y agresivos contra el proceso de cambio en estos últimos años era la persona que hacía gestiones para proteger al señor Chavarría adicionalmente del caso Isajoso Chavarría Meco Domínguez igualmente habría financiado al movimiento izquierda revolucionario en los procesos electorales de esos años con una suma de medio millón de dólares de acuerdo a los registros de la época ese es el caso del narco vínculos por el cual Estados Unidos retiró las visas de Jaime Paz Zamora y Oscar Edi Franco visas restituidas después a instancias de Samuel Doria Medina que se arrogó haber hecho las gestiones políticas para la restitución de las visas aunque visas restituidas luego porque se producía el ascenso social del movimiento al socialismo y la historia anunciaba el acceso de Evo Morales a la jefatura del Estado Boliviano en ese contexto los políticos vinculados al narcotráfico dejaron de ser merecedores de suspensión de visa por la Embajada Norteamericana porque era más grave ser indígena cocalero revolucionario denunciante del entreguismo neoliberal de nuestras riquezas nacionales y reivindicador de la soberanía nacional que ser un político vinculado al narcotráfico para la Embajada en ese momento el que debería ser vetado era Evo Morales y no los políticos vinculados al narcotráfico en el régimen de Jaime Paz Zamora recordemos también que el caso narco estatuillas un director de inteligencia de la época el señor Carlos Valverde Bravo político del neoliberalismo funcionario de alto rango del ministerio del interior en la época de los narcovínculos funcionario del gobierno del MIR fue preso y registrado con prontuario en una cárcel boliviana porque había otorgado credenciales del ministerio de gobierno a la gente directamente vinculada al narcotráfico para favorecer sus actividades y con esas credenciales se había escondido droga en estatuillas para traficarla a diferentes países del mundo la prensa de la época registraba como un duro golpe al narcotráfico la detención del señor Carlos Valverde conocido en el ámbito nacional por ser uno de los contratados para el montaje zapata en contra del presidente Evo Morales luego Doria Medina superministro en el gobierno del MIR uno de los potentados empresarios y uno de los potentados políticos de la época fue registrado junto a Isaac Oso Chavarría con quien compartía una amistad directa en una hacienda del Beni el señor Doria Medina aparece fotografiado con Isaac Oso Chavarría el señor Doria Medina abordaba un vuelo de la paz para llegar al Beni e internarse a una hacienda donde sostenía trato directo con el señor Isaac Oso Chavarría uno de los peces más gordos de la historia del narcotráfico en Sudamérica Isaac Oso Chavarría se reunía con el señor Doria Medina pero disculpen el lapsus Isaac Oso Chavarría se reunía con Doria Medina para fraguar actividades ilícitas el señor Doria Medina apareció también comprometido con los narcovínculos era el tiempo de los narcovínculos era el tiempo de los políticos serviles no solamente al imperio serviles al capital transnacional celestinos de la filibustería externa pero eran los políticos encubridores defensores protectores ángeles guardianes de los más grandes capos del narcotráfico en Bolivia y en Sudamérica en tiempos de neoliberalismo esos son los que acusan ahora cínicamente y cobardemente al gobierno boliviano de estar vinculado con actividades de narcotráfico porque confían en que la memoria de los pueblos es frágil y que los pueblos no tienen memoria y que los jóvenes no se enteran del pasado cuando en realidad la revisión del pasado es lo que nos permite proyectar la historia futura de los pueblos un periodista acusado al ministro de gobierno que investiga el pasado y no el presente porque algunos se sienten ofendidos cuando sacamos a luz esta información se sienten ofendidos y la retrucan con insultos tratan de desviarla tratan de denostarla o simplemente de ignorarla pero estamos en la obligación de revisar nuestra historia estamos en la obligación de revisar el pasado inmediato porque ese fue el sistema político un sistema político de vínculos con el narcotráfico sobre el que el pueblo boliviano tiene memoria por lo que el pueblo boliviano decidió un cambio profundo por lo que existe este proceso de cambio en esta yo diría detallada información recordatoria de los hechos de vinculaciones con el narcotráfico uno se pregunta porque claro los antecedentes que tienen que ver con gente que ha entrado a la cárcel por los hechos vinculados al narcotráfico yo recuerdo el caso de Oscar Eid Franco por ejemplo que ingresó a la cárcel por el tema del narcotráfico que pasó con los otros casos ministro porque se quedaron ahí tenían protección de estos políticos vinculados al narcotráfico o decidían el manejo precisamente de estos vínculos con el narcotráfico para que no fueran llevados a prisión qué pasó con todos estos elementos de quienes en su momento de manera directa han estado vinculados al narcotráfico por qué no terminaron en prisión qué pasó ministro el sistema político había adquirido niveles de corrupción extrema niveles de corrupción radical el sistema político de la época hacía que bajo la tesis de los pactos de la democracia pactada de los acuerdos parlamentarios unos y otros se protejan recordemos el diseño parlamentario de la época el parlamentario era una persona que gozaba de fuero parlamentario y ese fuero parlamentario esa normativa especial extraordinaria de protección al parlamentario se fundamentaba en la inmunidad el parlamentario era inmune no podía ser juzgado por sus actos los ministros de la época que salían dueños de minas y empresas dueños de hoteles y bienes en el país y en el exterior los ministros de gobierno de la época que manejaban miles de millones de dólares a título de gastos reservados sobre los que no rendían cuentas esos políticos cuando eran acusados de algo se convertían luego en parlamentarios y adquirían inmunidad y la inmunidad les daba impunidad hoy día esos políticos una buena parte de ellos ha fugado del país y dice que son perseguidos políticos el diseño del sistema político no permitía investigar ni denunciar a esos políticos de entonces hoy día los parlamentarios no tienen inmunidad por sus actos ni un ministro o alguien del ejecutivo se va a refugiar cobardemente en el parlamento para no ser investigado por el contrario quien ha presentado las denuncias de casos de corrupción pública en los últimos años es el propio gobierno y ha dejado en situación de igualdad jurídica para que asuman su defensa legal a las personas involucradas retirándolos del cargo público en la época como denunciamos un cónsul en Canadá yerno de un presidente de un expresidente descubierto en actividad de drogas era luego nombrado prefecto de la paz es decir estos casos no se investigaron no se sancionaron fueron objeto de protección fueron objeto de un diseño de complicidad institucional del sistema político neoliberal ministro hay que recordar también que más allá de los vínculos con el narcotráfico que usted nos hizo recordar porque de verdad hizo recordar a la población todo esto que vivimos y en algún momento estuvo latente y estuvo presente en los bolivianos estas mismas autoridades hay que recordar también ministro cuando en el caso del señor Chito Valle por ejemplo cuando retornó a ser prefecto también cometió otros actos de corrupción en la prefectura y así estas otras personas que usted fue mencionando también tuvieron más adelante si no vínculos con el narcotráfico tuvieron vínculos con hechos de corrupción dentro de la estructura de gobierno cuando estaban esos partidos políticos ministro sí definitivamente lo que pasa es que ellos pensaban que el pueblo boliviano nunca iba a adquirir conciencia y que el pueblo no tenía memoria porque estas élites todavía se forman su propio imaginario en los costeles o charlas de café que sólo comparten entre ellos como ellos no se acercan al pueblo creen que el pueblo no se da cuenta de nada creen que el pueblo puede ser manipulado tal vez les dio resultado con el montaje mediático del caso Zapata que confundió a una población pero esa fórmula no se puede repetir siempre resulta que estos políticos vinculados a la actividad del narcotráfico luego incurrieron en escandalosos casos de corrupción pública evidentemente el señor Chito Valle después de ser salvado por su suegro y premiado con la prefectura de la paz incurrió en el caso Chito Chatarras vehículos de la prefectura que fueron vendidos a precio de gallina muerta como si fueran chatarra el señor Sánchez de Lozada pagaba con recursos del tesoro general de la nación con recursos del pueblo oliviano el alquiler de su propio avión para realizar sus viajes estos políticos recibían pluses sus sueldos eran una mínima parte expresados en una planilla formal se pagaban pluses con los gastos reservados habían reservado millones de dólares del tesoro general de la nación y habían definido con sus propias normas que sobre ese dinero no se rendía cuentas y entonces utilizaban ese dinero una parte para su bolsillo y otra parte para circular maletines negros en el parlamento para comprar leyes entreguistas antipatria para privatizar los recursos naturales y para callar dirigentes sociales que se corrompían y se prestaban al juego de los políticos de entonces hacer un registro de los casos de corrupción pública de la época seguramente supondría presentar nuevamente un detalle por lo menos de los casos más relevantes que nos podría tomar muchas horas por la innumerable cantidad de casos de corrupción pública en los gobiernos neoliberales ¿por qué se intervino reforma agraria? ¿por qué se intervino el ex consejo nacional de reforma agraria y el ex consejo nacional de colonización un 24 de noviembre de 1992 proceso que dio posterior paso a una nueva legislación agraria y un saneamiento de tierras porque un ministro de estado un alto funcionario del ejecutivo de la época que era ministro de educación luego apareció con 92 mil hectáreas en la chiquitanía cruceña en el caso denominado bolivrás un ministro de estado aparecía con 92 mil manzanos de la ciudad más o menos en el campo como propiedad privada del ministro y así sucesivamente podríamos enumerar cientos de escandalosos casos de corrupción pública de que viven los fugitivos que se han escapado al exterior de que viven todos estos años y viven muy bien ellos se dan una buena vida con que pagan su estadía y la de sus familias en países extranjeros con los fondos que han robado al pueblo boliviano con los fondos que han desviado de las arcas públicas porque nunca les importó la patria mientras el pueblo se moría de hambre mientras el pueblo era analfabeto mientras los servicios básicos eran objeto de lucro o negocio privado y ellos se llenaban los bolsillos vinculados con la corrupción y el narcotráfico resulta que el estado era de derecho gozábamos de plena democracia todo estaba bien y ahora que los recursos públicos van a las políticas sociales que tenemos el control de nuestro excedente y nuestra riqueza nacional que tomamos decisiones soberanas para favorecer la permanente dignificación del pueblo boliviano y crecimiento de la patria resulta que hoy día para ellos somos totalitarios somos antidemocráticos y estamos vinculados con actividades de narcotráfico imagínense bien ministro por temas de tiempo yo lo invitaría ministro y creo que es una demanda de la ciudadanía sobre todo las nuevas generaciones ministro hacer un programa de todo lo que ha representado precisamente los casos de corrupción más emblemáticos en el país creo que es importante porque si uno de los temas es hablar del tema narcotráfico hoy por hoy con todos los antecedentes que usted ha dado particularmente de sectores de la oposición tanto en bolivia como de la oposición el otro tema es corrupción o sea se vincula hoy en día algunos políticos de oposición dicen que en el gobierno del más hay más corrupción que en otros gobiernos esa es la línea que se está siguiendo a mí me gustaría ministro y usted dirá cuando se puede hacer un programa donde se le explique a la población cuáles han sido los casos más emblemáticos en el tema de corrupción ministro le agradezco estos minutos y hasta una próxima ocasión muchísimas gracias Iván por esta posibilidad de refrescar la memoria del pueblo boliviano e informar a las nuevas generaciones acerca de cómo recibimos el estado acerca de cuál era el carácter del sistema político anterior y acerca de cuál era el comportamiento de los gobernantes de antes porque reitero el pueblo que no revisa su historia es incapaz de proyectar adecuadamente su futuro muchas gracias gracias ministro no 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 Gracias.